El día a día de un señalero comienza a las 5 de la mañana cuando cogemos turno para sacar los primeros vuelos. Primero que todos son elementos de seguridad, que todo asistente en tierra debe tener. Primero, el chaleco reflectivo, que eso es indispensable. Segundo, los elementos de protección auditiva, que son tapabullos de inserción y después tapabullos más grandecitos. Palos de parqueo, pues los que utilizan los señaleros y gorradas para el clima. Los señaleros acompañamos la aeronave tanto en el momento de parqueo como en el despegue. En el momento de parqueo, para saber dónde vamos a parquear la aeronave, que sea una zona segura. Y en el momento de despegue, ¿dónde van a iniciar motores? Se necesitan dos señaleros para sacar un avión y un remolcador. Los señaleros se ubican a los extremos de las alas para garantizar que la aeronave tenga un remolque seguro y nada lo obstaculice. Hasta llegar al spot o punto de encendido de motores. Cuando la aeronave ingresa a plataforma, levantamos nuestros brazos para que el piloto sepa en qué área vamos a aparcar la aeronave. Para que la aeronave y el piloto disminuyan la velocidad, movemos nuestros brazos hacia arriba y hacia abajo. Para frenar la aeronave, levantamos nuestros brazos hasta que formemos una X. Para mí volar es una experiencia única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!